Hola a todos, sean bienvenidos a esta transmisión, yo soy Reacción Política y bueno, el presidente pues apenas unos momentos acaba de anunciar nuevo cerco en Chalatenango, específicamente en la zona norte, así lo acaba de decir el presidente hace apenas unos minutos, gracias a todos los que están llegando a esta transmisión, recuerden darle like y compartir, es muy importante, y bueno amigos, también entre otras cosas, al, bueno, al delincuente que andaba haciendo las señas el día de ayer, pues le aplicaron los tres doritos después, eso y más les traemos pues en este video, vamos a comenzar pues este día apenas unos minutos, aquí vamos a ver específicamente a las nueve con seis minutos, el presidente pues Nayib Bukele pues acaba de escribir esto debido al incremento, vamos a leer un un tuit de la policía antes con respecto a este tema, vamos a verlo por acá, aquí está, dice el lunes, dice el lunes, eh, dieciocho de marzo, reportamos, eh, un, eh, homicidio en San José, eh, Concaste, y, eh, bueno, Cancaste, dice, y el viernes veintidós de marzo, otro en Chalatenango, detectamos, escuchen bien, una clica perteneciente a la pandilla dieciocho, eh, ese fue el relar responsable de estos clímenes, amigos, esto apenas acaba de ser, el presidente acaba de, de ordenar cerco en la zona norte de Chalatenango, mandó a cinco mil soldados y a mil policías, eso es lo que se está manejando en estos momentos, denle en like y compartir para que esto llegue a bastantes personas, y bueno, prosiguiendo con lo que escribió la policía nacional civil, le está diciendo, dice los dos, eh, bueno, esta palabra, eh, no le gusta a YouTube que la digamos, pero dice los dos terroristas, dice, responsables de los ambos clímenes, ya fueron capturados, sin embargo, escuchen bien, para garantizar la seguridad y bienestar de los salvadoreños, de bien establecimos, dice cerco, de cerco, Chalatenango sur, que incluye los distritos, eh, dice, eh, Potónico, San José con con castes, can castes, San Isidro Labrador, San Antonio, los ranchos, y mil de, mil de nuestros policías trabajarán sin descanso hasta desarticular al resto de la clica que delinque en esa zona, así escribía la policía, eh, nacional civil, hace unos, eh, treinta minutos, creo, aquí pueden ver, ya está el cerco en la zona, eh, bueno, en el distrito sur de Chalatenango, así es, amigos, a pesar que la oposición en nuestro país dice de que para qué un cerco, eh, que para qué el régimen de sección, si ya no hay delincuentes, dicen, pues, miren, ahí, eh, hubieron dos, eh, personas fallecidas por culpa de los delincuentes, y bueno, ya, este, bueno, dijo que uno, ya uno falleció, ah, por culpa de esta gente, y miren, uno o dos, lo que sean, pues, el presidente Bukele, está velando por bienestar de la población, ¿y qué ha hecho? Ordenó un cerco, esto es de última hora, amigos, denle like y compartan para que todos sepan de esto de último momento que acaba ordenar el presidente Bukele, por aquí está, aquí está, eh, aquí lo acaba de decir el presidente Nayib Bukele, dice, hace unos días hubo dos homicidios en la zona norte de nuestro país, ya capturamos a los dos culpables miembros de la pandilla dieciocho sureño, dice, en este momento, escuchen bien, cinco mil soldados y mil policías han cercado los distritos San José, Cancaste, eh, y San Antonio, eh, los ranchos Potónico, y San Isidro de Lavador, para desarticular esa clica por completo, dice, no nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas, escribió el presidente Bukele, acompañado, pues, de un video de todos los, eh, específicamente, están mandando cinco mil soldados, y, pues, eh, también, eh, mil policías. Imagínense, sea una persona, pues, que haya, eh, que haya caído, lo, por los embates, o dos, eh, por los embates de la delincuencia, pues, eso es muy valioso para el presidente Bukele, y, pues, recordamos cómo en los gobiernos del pasado, cómo, eh, no les importaba, por ejemplo, el FMLN, pues, se dedicaron, eh, a hacer negocios, eh, a pactar con esos delincuentes, también Arena hizo lo mismo, y, pues, el presidente Nayib Bukele, pues, a él, este, de toda la vida de los salvadoreños, ya sea una o dos, son muy importantes, y, por eso, de último momento, ha decretado cerco en la zona sur de Chalatenango, vamos a ver este video, está saliendo por acá, como pueden ver ahí, cinco mil soldados, ya se encuentran, y, bueno, ahí tienen a los responsables de, eh, los que le quitaron la vida al salvadoreño. Miren, eso es lo que pasa cuando hoy en día estos delincuentes, los pocos que quedan de estas, eh, pandillas, eh, clicas, eso es lo que les va a pasar cuando se metan con el pueblo honrado, gracias a todos los que llegan, denle like y compartir, es muy importante, así para los que están preguntando ahí en el chat, eh, que cuántos son los, eh, soldados que han mandado, pues, aquí lo está diciendo el presidente Bukele, son específicamente cinco mil soldados, y mil policías que han cercado los distritos de San José Cancaste, San Antonio, los ranchos, y también Potónico, y San Isidro, y, pues, aquí lo dice, para desarticular por completo, ahí está clica, amigos, así es el que se mete con el pueblo salvadoreño honrado, pues, lo único que le toca a estos delincuentes de las pandillas es el SECOC, y, bueno, aquí lo estaba escribiendo, también la Policía Nacional Civil, eh, publicó este, este tweet, donde, pues, aquí, esto fue, a las nueve con dieciséis, amigos, esto apenas acaba de ser, pero, a pesar que la oposición dice de que ellos no van a, no van a, este, no van a votar nunca por el régimen de sección, eh, porque, eh, ya saben, pues, ellos están protegiendo a los inocentes, ya sabemos que los familiares de los pandilleros, es por eso que esa gente, eh, llegó a ser diputados, no hay otra razón, por eso ellos se empeñan en defender, y, pues, en votar en contra del régimen de sección, esto apenas acaba de ser, eh, como les digo, son cinco mil soldados y mil policías que han cercado la zona, bueno, entonces, allí dice la amiga, está diciendo que son seis mil, claro, sí, este, seis mil, eh, echando en cuenta a los mil policías, así es, esto es de último momento, pues, el presidente Bukele ha decretado esto, eh, para que salvaguardar a la vida de los salvadoreños, y bueno, el día de ayer les presenté un video en mi canal secundario, no sé si lo vieron por ahí, pues, ese video, pues, ya tiene más de dieciocho mil vistas, y como pueden ver aquí, este, este, eh, malacate, estaba haciendo estas señas que en nuestro país es totalmente prohibido hoy en día andarlas haciendo, porque ya sabemos que le tocan, eh, por muy menos veinte años de cárcel, aquí, pues, publicó, eh, la Policía Nacional Civil, dice que Brando José Valles Campos, alias el chino, fue grabado en un video difundido en redes sociales, amenazando, amenazando, y a los habitantes del cantón Joya de Serén, en San Juan o Pico, la libertad, lugar donde se escondía, y pues, con el hashtag, guerra contra las pandillas, este sujeto, dice, se jactó de pertenecer a la MS-13, haciendo señas de su estructura criminal, dice, los días de amedrentar en contra de la población, terminaron, será puesto a la orden de la justicia por agrupaciones ilícitas, y bueno, dice, un remanente de estos, pues, de estos delincuentes, más, para las celdas del seco, aquí vamos a ver este video, pues, imagínense, este es, este, este, miren, este joven, a plena luz del día, salió, haciendo esas, eh, señas, que son, eh, eh, muy, eh, prohibidas en nuestro país, imagínense, y bueno, ahí, vamos a ver. Bueno, y de hecho, el día de ayer decíamos que eso nomás iba a pasar unas cuantas horas para que le aplicaran los tres doritos después, dicho y hecho, como todos los casos que se denuncian en las redes sociales, pues, terminan así, como este, eh, tipo, ya le tocó, eh, posar para la cámara, y bueno, él ha de haber dicho que, extrañaba a sus compadres, a sus compinches que están allá en el seco, y bueno, va a tener que ir acompañarlos a la fuerza, amigos, él se lo buscó, y bueno, esta gente no entiende, eh, pero por ahí, los opositores están diciendo de que ya no hay pandilleros, que para qué va a ser el régimen de sección, que eso nomás está, eh, dañando a los, a la gente inocente, a la gente honrada, pero no, amigos, el pueblo honrado es el que más está de acuerdo con las medidas del presidente Bukele, odian ustedes si no, o si no, pues no hubiesen votado más de ochenta por ciento de los salvadoreños por él, gracias a todos los que llegan, recuerden darle like y compartir, es muy importante, amigos, así es, y entre otras cosas, pues aquí, vimos que este día apareció una marcha por ahí, dice que, este, bueno, eh, conmemorando al, al, eh, monseñor Romero, pero miren lo que andan haciendo, es lo que digo yo, miren, esta gente viene. Y andan, este, gestionando, velando por eso, por los delincuentes, solo miren lo que viene a decir esta persona. Nos queremos solidarizar con todas aquellas familias que han sido capturados, sus familiares, con todos aquellos niños que han quedado huérfanos, nos queremos solidarizar y le exigimos al gobierno que permitan el que los familiares puedan ver a sus detenidos. Y lo pedimos este día, eh, un día donde se conmemora el martirio de nuestro, de nuestro santo Romero, que creemos que si él estuviera, aquí anduviera en esta marcha, acompañando, acompañando a este pueblo, y escuchando, especialmente de lo que hoy el pueblo salvadoreño está sufriendo. Creemos que si Monseñor Romero estuviera vivo, aquí anduviera, acompañando a estas mujeres, a estos hombres, estuviera con los niños que han sido abandonados a raíz de que el régimen les ha quitado a sus padres. Solo escuchen, esta gente son básicamente abusivos, defendiendo a los delincuentes, porque no es otra cosa, amigos, eso es lo que pasa, vamos a seguir. Un día de alzar la voz, es un día de pedirle algo que le permita a los familiares que puedan ver a sus familias. Como también, que se hace que está alzando la voz por todas esas personas. Gracias, Misael Castro, gracias por darle like, y también a todos los que le han dado like a este video, porque así es que llega a muchísimas más personas. Nos vamos a seguir con el video. Y lo que te miras, creemos y hacemos el llamado para el 1 de mayo a todas las organizaciones hermanas, a que nos unamos y lancemos nuestra voz, a solidarizarnos con todas esas familias que están sufriendo el acropello por parte de este gobierno. Donde hay que decir que hoy los militares, los soldados, la Policía Nacional Civil se está aprovechando. O sea que hoy, nuestras familias, el temor es por los cuerpos de seguridad. Hay 34 líderes que han sido capturados. No contamos con una Fiscalía General de la República, ni una Procuraduría General de la República, porque todas están obedeciendo, están siguiendo el guión de Bukele. Y entonces, ahora nos recuerda esas movilizaciones de 1975, donde la gente, a raíz de la represión que tenían de los gobiernos militares de esos años, no les quedaba otro camino que la unidad, organizarse. Creemos que a eso nos estamos encaminando. Y el llamado al campesino, a la campesina, a la ama de casa, a la obrera, al obrero, a unirnos y a luchar. No más régimen de excepción, el régimen de excepción que está siendo aplicado para las comunidades pobres, no para las colonias donde viven los ricos. Bueno, esta gente se supone que andan conmemorando, por eso hacen esas marchas, conmemorando el martirio del Monseñor Romero. Pero, este, se supondría que son, tienen que ser gente neutro, pero miren amigos, miren esta gente, miren, estos son gente del FMLN. Aquí publicó esta cuenta de Laura Pocas, está diciendo, dice, ella es Sonia Urrutia, escuchen bien, militante activa, está activa del FMLN, quien tenía, dice, dos huesos bien carnuditos, dice, la activista política de multiuso, está diciendo aquí, Laura Pocas, dice, y hace lo todo, del FMLN, dice, sindicalista, sindicalista, movimiento popular, movil del agua, del medio ambiente, de la melcocha, la yuca, la frita, soba, el nuégado, dice, unitrasal, dice, y más, aquí escribía la cuenta, Laura Pocas, y miren, a lo que quiero resaltar aquí, miren, la está, básicamente, exponiendo. Estos que se dan golpes de pecho, que andan en esas marchas, que dicen, que dicen que son de la sociedad civil, pues no, no son, no es así. Esta gente es de oposición, y en la mayoría de veces, pues, han competido por puestos políticos, o han sido miembros de partidos, como Arena, y el FMLN, ya sabemos, todas esas ONG, fachadas, como la Chistosal, y, pues, pueden ver aquí, aquí está esta doña, pues, miren, gente del FMLN, ahí está diciendo, Laura Pocas, que supuestamente, pues, tenía dos huesos, amigos, dos puestos, miren, aquí, es del movimiento de víctimas del régimen, dice aquí, se supone que esta gente debería de ser, cuando dicen, la sociedad civil, cualquier persona espera de que sea gente que no tiene ningún pasado político, pero cuando vienen, y empiezan a ver los perfiles, y se van dando cuenta que la mayoría de esta gente, pues, defienden a esos partidos moribundos, que ya no tienen nada que hacer en la política, no tienen incidencia, bueno, van a ser irrelevantes en esta asamblea legislativa, que va a entrar el primero de mayo, aquí están, esta gente que, miren, ahí pueden verla, miren, gente del FMLN, y así, me pregunto yo, así, quieren que el pueblo salvadoreño honrado les crea todas esas patrañas que dicen, no son de sociedad civil, son gente con pasado político bien marcado, y bueno, así van a seguir, el FMLN, por cierto, sacó cero diputados, cero en todos, amigos, a pesar que el Chino Flores andaba diciendo por ahí, de que se iban a ir a segunda vuelta, pero bien, ya ven ahí, lo que ocurrió, gracias a todos los que llegan, recuerden darle like y compartir, y bueno, amigos, este día, se ha viralizado esto, de un baile ahí, medio raro, inmoral, que supuestamente ocurrió en Apanteo Santa Ana, aquí lo está diciendo esta cuenta, dice, dice que esto sucedió en Apanteo Santa Ana, ¿qué les pasa? planteo la pregunta, por todos lados hay desórdenes y vulgaridad, ya no sé si el señor alcalde, Gustavo Acevedo, el que tiene que poner orden, porque esto está feo también, ya recordamos lo que sucedió en el Parque Libertad, y los bailarines, todos esos deschonges ocurrían ahí, pues bueno, hasta los youtubers salieron a resaltar ahí, que dicen que ellos los andaban, este, insolentando a la gente para que armara de chonga, y pues hacerlo viral por todos lados, pero amigos, eso se acabó, porque sabemos lo que hizo Mario Durán, bueno, quitó eso de una vez por todas, sabemos lo que ha pasado allá en la Libertad, allá por la playa, en Sur City, pues allá se fueron unos bailarines, bueno, queriendo hacer el desorden, porque saben que eso atrae el desorden, eso es lo que, eso es lo que se reclama, pero bien, y luego ahuyentan el turismo, es otra cosa, porque andan pidiendo dinero a diestra y siniestra, bueno, tendría que salir de la voluntad de los turistas para darle dinero, pero no, algunas veces hasta lo andan, este, básicamente, obligadamente a que les den el dinero, como pueden ver aquí, este video no lo puedo poner, tengo que aclararlo, porque, no sé si la plataforma, pues tengo que cumplir con algunas normas, ustedes saben, este, pero aquí pueden ver, están haciendo un baile, pues, exótico por ahí, el detalle de todo esto, es de que esto no es, esto, estos lugares son familiares, no es para andar haciendo esos actos y morales, hay que aclararlo, entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, por aquí ha salido también, de que se salió a quejar, bueno, el alcalde de Santa Ana, específicamente Gustavo Acevedo, pues, está haciendo lo mismo que están haciendo todos los alcaldes, empezando por Mario Durán, pues, dice que han suspendido este tipo de eventos, vamos a leer específicamente lo que dijo Gustavo Acevedo, dice, antiimágenes que circulan en redes sociales, antiimágenes que circulan en redes sociales sobre el posible involucramiento de un menor de edad en bailes exóticos y posibles hechos delictivos, informo lo siguiente, suspendidos con letras mayúsculas los eventos de baile en balneario de apanteos, el balneario seguirá abierto en horas nocturnas, 4 a 30 am, a 10 pm, para el sano esparcimiento y la visita de la familia al lugar de manera integral y es totalmente gratis, y es totalmente gratis, removeremos, dice, de manera inmediata al jefe de recreación y deportes, brindaremos toda la información necesaria a las autoridades correspondientes como Conapina y otras instituciones que ya nos han pedido informes del caso y a la población informaremos que le estamos comprometidos con un mejor El Salvador y un mejor municipio donde tenemos políticas claras, apoyo a la niñez, primera infancia y todos los programas que se enfocan en educar de manera extraordinaria a nuestros niños y jóvenes en un país donde estamos creciendo en una nueva sociedad, y bueno, aquí apareció una foto donde pues aparentemente estaba un joven por un, bueno, un menor de edad, y por ahí pues no podemos mostrarlo del todo por las normas de la comunidad. Gracias a todos los que llegan, recuerden darle like y compartir, y bueno, a pesar que este señor, Gustavo Acevedo, sabemos que hubo un encontronazo por ahí cuando un creador de contenido andaba grabando en un, en una vía pública, en un parque público, y salieron por ahí, pues, los del CAM, de Santa Ana, pues, a decirle que no grabara, y pues, este señor, ante la presión, ante la presión, pues, también tuvo que ir a retractarse y decirle que hoy sí se puede grabar en lugares públicos, amigos, así es, pero bien, estos actos inmorales ya no se deben de permitir en nuestro país, la verdad, pero a pesar de que bastante gente, vemos el ejemplo de San Salvador, los bailarines, la gente que no se metía en nada de esos desórdenes, y también los combos por ahí, pues, son gente mayor, este, pienso yo de que, bueno, si deberían de dejarlos ir a bailar, pero, este, no tendrían que hacer el más mínimo desorden, sino, pues, que lo, que los cancelen otra vez, pero, en la verdad, pues, les digo que, como salvadoreños, a veces no entendemos a las buenas, sino que, este, tiene que suceder este tipo de situaciones, amigos, así es, han cancelado a gente que andaban haciendo bailes inmorales entre Santa Ana, aquí lo acaba de decir el alcalde Gustavo Acevedo, y, pues, habían niños en esos bailes exóticos, amigos, así es, y, bueno, bueno, por aquí pueden ver también en el Parque Libertad, como pueden ver ahí a la Yajaira, pues, andaba haciendo de las suyas ahí, haciendo esos bailes que no son buenos, pues, para la gente, para los grupos familiares que asistían al Parque Libertad, y, pues, mucho menos para los menores de edad, amigos, esa es una mala imagen que se está tratando de erradicar por todos los, por todos los medios, ya sea, pues, el gobierno, también los alcaldes, como hemos visto, es muy importante de que eso ya no ocurra, amigos, porque está llegando mucho turismo a nuestro país, y, pues, lo menos que quieren, que queremos, es que no se lleven mala imagen, si, al contrario, se lleven muy buena imagen de nuestro país, amigos, así es, y, bueno, por otro lado, ha circulado esta, bueno, este es una, viene con sus, este es un llamado, podemos decirlo así, al gobierno, a la gente que le compete en este lugar, este señor, que le dicen el hermano Fausto, ya se ha hecho viral, porque hace varios meses el presidente Bukele le regaló un carrito de venta, no sé si es carrito joctoquero, pero el presidente, él le hizo el llamado al presidente, y el presidente vino de buena gente, como siempre, él se lo donó, sabemos que este señor también, este, le pidió otra ayuda al presidente Bukele, le hacía un llamado, pues, que le ayudara con los, con la dentadura, y, pues, como que el presidente, pues, no atendió ese llamado, y este señor, sabemos que se enojó y empezó a hablar un montón de cosas, pero, lo que están alegando por ahí, es que si esta denuncia, o este llamado es real, o no, pero, lo que sí, vamos a ver este video, para que ponerlos en contexto, de qué se trata este llamado, vamos a verlo. Zapatitos blancos, estudiantes, y tienen que atravesar, estoy en la calle principal de la colonia Amate, y quiero que vea esta, vea, 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 señor presidente de la república, le gustaría vivir así a usted, mire usted, mire, mire, le gustaría que sus hijos caminaran de esta forma, le gustaría que sus carritos pasaran, vea usted, mire, mire la cantidad, ni siquiera son dignos, y esta es toda la calle principal del cantón, el Amate, la colonia Montserrat, donde los estudiantes, los trabajadores, tienen que a diario hartarse polvo hasta por las narices, y no hay un gobierno, no hay nuevas ideas, que quiere ayudar, todos votamos por nuevas ideas, ¿verdad? Así es, así es que soy el... Bueno, a mi ver, con este video que está haciendo el hermano Fausto, es muy razonable lo que está diciendo, este, ya van a ver lo que dicen las personas que están platicando ahí, la pareja, este, de adultos mayores, vamos a dejar correr el video, más no antes, pues decirle a todos los que están llegando, les recuerdo que le den like al video, es la única manera que YouTube nos puede seguir recomendando, vamos a seguir. El hermano Fausto, señor presidente, dígale a estos alcaldes, se hagan algo por las comunidades, mire la gente, nunca hacen nada, nunca hacen, oigan la opla. Escucharon, escucharon ahí, a esa ciudadana, vamos a retrocederlo aquí tantito. Se hagan algo por las comunidades, mire la gente, nunca hacen nada, nunca hacen, oigan la opla. Por eso nos detuvimos hoy para ir a votar, porque nada hacen, ellos solo quieren. Bueno, vamos a parar ahí, escucharon, se detuvieron para ir a votar, vamos a seguir. En el voto para ganar su dinerito y no les importa la gente. Para se dar cuenta la opinión pública, es decir, que señor presidente de la república, llámele a este vaquero de chalchopa, que se ponga las pilas, porque a mí me da lástima ver a los estudiantes que se vienen gastando, porque vea usted, mire, mire qué bonito, le gustaría vivir a usted así, señor presidente de la república, la gente, le están arruinando sus carros, se le arruina todo, así que por favor, al gobierno de nuevas ideas, deje de andar hablando cosas bonitas en las redes sociales y pónganse a trabajar, porque para eso lo ha puesto el pueblo. Es lamentable cómo la gente transita diariamente por estas calles hartas de polvo, donde la gente con sus hijos, la gente con problemas de salud respiratoria, y no haya un gobierno, un alcalde, que haga algo por las comunidades, que a diario se hartan polvo en esta ciudad, de chalchopo, de santana, yo no sé quién pertenece, así que por favor, a nuevas ideas, hagan algo, no sean tan sinvergüenzas, aunque yo voté por nuevas ideas, pero mire, mire, este es el diario de vivir en el cantón de la mate, acá en la colonia de Montserrat, de nuevas ideas. Díganme ustedes, todos los que están ahí en el chat, los que están en vivo, ¿es razonable o no es razonable esta denuncia que está poniendo este señor, el hermano, bueno, se hace llamar el hermano Fausto en la plataforma de TikTok, a pesar que este señor hace un tiempo, pues lo vimos ahí, que salió todo enojado, porque el presidente ya no le cumplió con la donación de los dientes que estaba haciendo él, estaba pidiéndole que le ayudara en eso, pero en este caso, amigos, esta denuncia o este llamado, este llamado que está haciendo este ciudadano, yo pienso que es razonable, este TikTok, pero pónganme ahí en los comentarios si están de acuerdo o no, lo que esta denuncia que está haciendo este ciudadano, porque, bueno, como pueden ver ahí la calle, está básicamente así se ve, de polvo, este, bueno, esto para los adultos mayores, para los niños, esto ya no tiene que suceder en nuestro país, y ustedes vieron el reflejo ahí en las elecciones, específicamente para alcaldes, lo que pasó, ya vieron ahí, básicamente, pues nuevas ideas, nomás consiguió, no sé si 24 o 34 alcaldes de distritos, y bueno, pues ahí algunos alcaldes, pues no se reeligieron, porque por el rechazo de la población, hay que decirlo, el gran ausentismo que hubo, aquí vamos a hablar cuando hayan cosas buenas, las vamos a decir, pero cuando también hay que jalar las orejas, también vamos a hacer los llamados y vamos a pasar este tipo de videos, aunque este caballero hemos visto en algunos videos, específicamente cuando se molestó con el presidente Bukele, nomás porque no le ayudó con la dentadura, pero aquí yo pienso que tenemos que ser razonables, bueno, ahí está diciendo el amigo que fueron 24 alcaldes que ganó nuevas ideas, y de, creo yo que de 44, o este, o 40, este, imagínese, eso significa de que en las alcaldías hay mucho trabajo por hacer, esa es la verdad, y bueno, pues hemos visto que el presidente Bukele, pues ha entendido y ha llamado a los alcaldes de oposición que se han puesto a las órdenes del presidente, y bueno, hemos visto ahí mesas de trabajo, pues que van a trabajar juntos, valga la redundancia, para que también todas las comunidades, no solo los de nuevas ideas, sino que de los otros partidos, ya sea del PDC, también de de Arena, ahí vimos a Milagro Navas que se puso a las órdenes del presidente Bukele, esperemos que todo esto sea en bien de la población, porque este, imagínense, imagínense, si una alcaldía lleva sus proyectos a la don, es verdad, esta es la institución encargada para ayudarles con las calles y todos estos proyectos, yo pienso que no necesariamente tienen que ser de nuevas ideas para hacerle o cumplirle con los proyectos, porque sabemos de que los alcaldes, pues, por a quienes ellos gobiernan, son salvadoreños, no son de otras nacionalidades, y pues, a mi ver, si fueron de Arena o el FMLN, pues hay que ayudarles, amigos, de eso se trata, pues, ¿qué sabemos? Bueno, aunque, pues, así, políticamente hablando, los del 3%, pues, no tienen incidencia, pero, este, imagínense, los del 3% en un tiempo dado, ya sea no solo el 97% que ha votado por el presidente Bukele, que sabemos si en otras elecciones sea el 99%, ¿por qué? Porque el presidente Bukele se iría a ganar a todas esas personas también, tendremos que ser razonables también en ese aspecto, amigos, eso es esta denuncia que ha hecho este ciudadano, Fausto, se hace llamar el hermano Fausto, en las redes, bueno, específicamente en el TikTok, este, y bueno, por otro lado, vamos a ver por acá, vimos este día donde básicamente estaban desmintiendo, estaban desmintiendo una publicación o un video que sacó este medio amarillista como lo es Factum, vamos a ver si tenemos el video por acá, amigos, vamos a ver si lo tenemos o no, por acá es un video que sacó la revista Factum, donde estaba echándole la culpa al presidente Bukele, este, bueno, aquí está el video, le está echando la culpa al presidente Bukele, porque ya sabemos esos ataques bajeros que hacen estos medios amarillistas, este, con eso de los temas de los pandilleros, los que dice que, los que han agarrado, este, Estados Unidos, dice esta gente de la oposición de que el presidente Bukele los ha soltado, pero díganme ustedes, díganme ustedes cuándo no ha estado podrido el sistema de justicia en nuestro país, díganme ustedes, si no han habido jueces corruptos, y bueno, la denuncia que está haciendo este señor, que, bueno, este es un editorial amarillista, dice que el caso Lucky, dice, plantea múltiples dudas para un gobierno, es alérgico a la transparencia y a las preguntas, pero deberían ser eh martilladas una y otra vez eh por una ciudadanía que no quiere ser cómplice de un pacto eh criminal entre mafias, pero el detalle que este señor de Lucky, estos de estos medios amarillistas dicen de que eh fue soltado en el gobierno del presidente Bukele cuando sabemos de que eso no fue así, y y pues eh un periodo, un ex periodista de este medio los está desmintiendo como lo es Roberto Valencia, ya más adelante le voy a poner el mensaje que publicó eh Roberto Valencia, este, pero vamos a ver qué dijo este señor. Una ironía que en el país que supuestamente acabó con las pandillas sean precisamente los pandilleros quienes revelan los secretos mejor guardados del actual gobierno, en concreto los pandilleros que deberían estar presos, pero que fueron liberados en los últimos cinco años por el gobierno que juró combatirlos. Esta semana el Salvador conoció de la captura en Estados Unidos de otro jefe pandillero, un criminal de nombre Freddy Van Handel y apodado Lucky que fue detenido el pasado siete de marzo y puesto a la orden de una corte en Nueva York. La captura de Lucky es importante por tres razones. Primero, porque es un prominente cabecilla de la mala salvatrucha, cuya extradición desde El Salvador era solicitada por Estados Unidos por numerosos delitos. Segundo, porque Lucky debía estar preso en El Salvador y no libre en Estados Unidos. De ahí la solicitud de extradición, ya que fue condenado en 2016 a 15 años de cárcel. Escuchen bien toda esta información que está dando este señor y cómo la tergiversan. Ya más adelante les voy a poner las declaraciones del periodista, ex periodista de este medio como Roberto Valencia. Vamos a ver. Es decir, debió estar en una prisión salvadoreña hasta al menos 2031. Y tercero, porque el caso de Lucky revela una práctica sistemática dentro de la actual administración. Por un lado, ha publicitado una supuesta guerra contra las pandillas que ha incluido la construcción de cárceles y visita guiadas para influencers. Y por otro, ha liberado a importantes jefes pandilleros como parte de un pacto oscuro que aún falta conocer en su totalidad. No hay que olvidar que fue este gobierno, a través de sus moligotes en la Corte Suprema de Justicia, el que decidió proteger a decenas de pandilleros y negó su extradición hacia Estados Unidos. Y no menos importante, fue este gobierno el que sacó de la cárcel a Elmer Canales. Kruk lo llevó a Guatemala, le dio una pistola y lo ayudó a cruzar hacia México. Kruk, que fue detenido posteriormente en México. Kruk, la prueba viviente del pacto entre mafias, la histórica de la AMS y la que gobierna en Salvador. El caso de Lucky plantea múltiples dudas para un gobierno que es alérgico a la transparencia y a las preguntas, pero que deberían ser martilladas una y otra vez por la ciudadanía que no quiere ser cómplice de un pacto criminal. El resto de jefes pandilleros siguen en la cárcel, siguen presos o también los sacaron como a Kruk. Carlos Marraquin alguna vez respondió por sus crímenes en El Salvador. ¿Quién protege tanto a Osiris Luna, director de centros penales? ¿El ministro de seguridad Gustavo Villatoro debería ser acusado también por omisión de investigación? ¿Por qué el fiscal del oficialismo no persigue ninguno de estos casos? Y finalmente, ¿cuántos casos de pandilleros que deberían estar presos, pero que en realidad estaban libres, se necesitan para que El Salvador asimile la traición de su gobierno? Bueno, así este reportaje amarillista de este medio factum. Amigos, eso de la corrupción en el sistema de justicia de nuestro país, eso siempre ha sido así. Bueno, de hecho, desde que entró el presidente Bukele, hubo depuración. Ya van a ver este caso de Lucky que está hablando este señor, en este video, van a ver aquí que el periodista que se llama Roberto Valencia, este, bueno, este fue un ex del Faro, aquí los está desmintiendo a esta gente porque ellos dicen de que lo soltaron en el gobierno de Nayib Bukele. Esa es una retórica que se han agarrado los medios de oposición para tratar de desprestigiar el trabajo del presidente Bukele. Bueno, quienes lo sueltan, pues son, pueden ser los jueces o una cámara, pero no el gobierno. Pienso yo que no tiene autoridad para hacer esto, pero bien, vamos a ver lo que dijo aquí este periodista Roberto Valencia con el arroba Guanacas. Vamos a ver aquí lo que publicó el periodista Nathan Baki. Dice, periodista Roberto Valencia, comparte un mensaje, escuchen bien, recibido por parte del director de revista Factum, César Faguada, tras haber desmentido las afirmaciones de liberación, escuchen bien, de este criminal Laki por parte del gobierno de Bukele en una reciente editorial. Y bueno, ese fue el video que les acabo de mostrar. Vamos a ver por acá, déjenme ver porque por aquí está lo que publicó este Roberto Valencia. Vamos a ver por acá dónde es que está para este tener, para publicar, para hacer el contexto de todo esto. Este, creo que por acá está, déjenme ver amigos, déjenme ver aquí, aquí está. Lo que sí, vamos a verlo. Aquí está. Este dice aquí, dice, este es el amable mensaje que me ha enviado el director de revista Factum y el director, escuchen bien, de la APES. Esa institución de asociación de periodistas de El Salvador que pasan denunciando ciertas cosas que en realidad, pues, que no se les cree porque estos son opositores, es la verdad, los que dirigen esa asociación. Dice, y el director de APES, por señalar que han publicado información falsa y sugerirles, escuchen bien, una fe de rata. Lo está publicando otro periodista, Roberto Valencia, y buquelistas, dicen, escuchen bien lo que también viene a decir aquí, y buquelistas, dejen de usar esto para sus campañas bajeras, su gobierno liberó al croc. Ajá, pero digo yo, las pruebas no lo libera un juez o una cámara o un fallo. Este, sabemos de que en los gobiernos del FMLN ocurría todo este tipo de cosas porque los mareros los capturaban y a los tres días estaban afuera, amigos, todos recordamos en esos tiempos que la población tenía miedo hasta ir a denunciar a los pandilleros porque se daban cuenta quiénes los denunciaban y qué ocurría después, pues, los iban a quitar a la gente porque los denunciaban. Y bueno, toda esa corrupción, pues, ha venido salpicando corrupción de los jueces y todo eso. Eh, miren aquí, publicó este chat, Roberto, bueno, esta captura de pantalla de WhatsApp, Roberto Valencia, dicen, dan asco a todo mundo, a los que sí somos periodistas ya deberían saberlo, eh, dice Felice. Esto es lo que le mandó César Castro Faguada ante ese reclamo que le hizo Roberto Valencia, pues, que hicieran una fe de rata porque eso era mentira, amigos, porque eh, a la persona esta no fue soltada por el gobierno o en el tiempo que estaba, que está Bukele, sino fue soltado en el dos mil dieciocho. Eso es lo que pasa, amigos, eh, bueno, hasta aquí hemos llegado con esto, con esta noticia de última hora, donde, pues, para los que van llegando el presidente Bukele, pues, eh, publicó aquí, eh, donde, pues, hace unos días, bueno, vamos a leerles por acá. Aquí dice, en este momento, cinco mil soldados y mil policías han cercado los distritos de San José, eh, Cancaste, eh, San Antonio Los Ranchos, Potónico y San Isidro Labrador para desarticular esa clica por completo. Dice, no nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda. Esto con respecto que se montó un cerco eh, militar de último momento debido, pues, a que le quitaron la vida a dos salvadoreños en la zona eh, sur, en el distrito sur de específicamente de Chalatenango. Ahí están las ciudades y pues aquí publicó el presidente Bukele esto y dice aquí también hace unos días hubo dos homicidios en la zona norte de nuestro país y ya capturamos a los dos culpables miembros de la pandilla eh, dieciocho sureños. Eh, imagínense en los gobiernos del FMLN, no les importaban que hubieran uno, dos, eh, tres, diez, quince muertos, no les importaba, a ellos les daba igual y luego al contrario se iban a sentar con esos criminales. Pero bien, el pueblo salvadoreño les pasó factura por traidores a esos del FMLN. Gracias a todos los que han llegado a esta transmisión. Este, vamos a ir dejando este video por acá. Más, eh, recordarles que en media hora voy a hacer un video en mi canal, eh, en mi canal secundario. Quiero ver si se los pongo por acá en mi canal secundario porque ya, este, eh, como saben, en este canal primario hemos tenido, eh, problemitas. Ustedes saben que a veces la plataforma no los recomienda, pero, eh, hemos tenido que irnos al otro, al otro canal, como pueden ver aquí. Este es, eh, mi canal secundario, Reacción Política. Hola a todos. Reacción Política en vivo. Este, ya, eh, ya, ya sobrepasamos los seiscientos suscriptores y de hecho, pues, el video, el día de ayer, pues, ya lleva dieciocho mil vistas. Así que, eh, eh, porque, eh, en este canal, pues, hemos tenido unos problemitas. No nos está recomendando la plataforma. Hemos tenido que ir para allá. Así que, a todos los que quieran ir, eh, a apoyarme, eh, bueno, les digo que le den, este, que le vayan y revisen los videos y si les gusta el canal, pues, los invito a suscribirse y también recordarles a que le den like, este, y compartir a los videos es muy importante. Así como lo están haciendo en este video que estoy haciendo en este momento. Muchísimas gracias. Este, así que los invito a que vayan a este canal porque los videos ahí estoy teniendo más alcance. Este, como pueden ver por ahí, ahí tenemos, eh, ya más de seiscientos suscriptores, pues, y esperamos llegar hasta los mil suscriptores. Y bueno, eh, gracias a todos los que me están apoyando en este canal. También, eh, vamos a seguir haciendo videos. Y pues, eh, como siempre, a donde nos vemos en el próximo video. Adiós.